Se te nota que quieres algo más que una amistad conmigo Se te nota que cuando me miras me deseas Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Te verás que se te nota Se te nota que tiemblan tus ojos que contienes tus ansias de loco Que el impulso se vuelve deseo que te condena Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Te verás que se te nota Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento Se te nota que tiembla tu cuerpo cuando te abro y tú sientes mi aliento ¡Bravo! 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 ¡Bravo baby! ¡Bzenobu ver nil! Me series Ay, Blues! No me duele aquí�, XXIres un futuro I air ésta muchacha, ajá, te voy a besar No me duele aquí�, yo fun ir a Handy I air ésta muchacha, ajá, te voy a besar ¡Qué buena que está! 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 ¡Qué buena que está!